... Es difícil, es difícil que hoy día nos ofrezcan algo gratis. Con las personas que vamos a hablar, o mejor dicho, con la persona que vamos a hablar esta noche, ellos sí ofrecen algo totalmente gratis. Y además es alimento. Eso sí, no alimento físico, pero sí alimento más necesario aún, que es el alimento espiritual. Ofrecen cursos bíblicos gratuitos. Y me pregunto yo, ¿cursos bíblicos gratuitos para qué y por qué? Bueno, pues esa es una de las preguntas, ¿por qué estudiar la Biblia? Ellos nos contestan, y nos contestan a través de un vídeo que vamos a ver, y además en este vídeo que vamos a ver en unos momentos, hay algo que es muy importante, que es la contestación a una pregunta, vuelvo a repetir, tremendamente importante, ¿quién controla realmente el mundo? Nosotros, por nuestra parte, aceptamos el desafío y vamos a poner el mencionado vídeo, y ya de paso, pues somos un poco más concisos a la hora de mencionar el tema de esta noche. ¿Qué es el reino que pedimos en el Padre Nuestro? Cuando decimos, venga a nosotros, venga a nosotros tu reino, ¿qué estamos pidiendo? De eso vamos a tratar en esta noche, aquí en vuestro programa, en Se Buscan Locos, eso sí, por la cordura. Vamos a ver ese vídeo. En cuanto aprendemos a hablar, comenzamos a hacer preguntas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿De qué están hechas las estrellas? ¿Por qué nos pasan cosas malas? ¿De dónde venimos? ¿Por qué morimos? A fin de hallar respuestas, hemos hecho hasta lo imposible. Y hoy sabemos muchas cosas que antes no sabíamos. Pero hay preguntas sobre la vida, el sufrimiento y la muerte, que parecen no tener respuesta. ¿Habrá alguna manera de contestarlas? ¿Y si resulta que las respuestas siempre han estado ahí, en la Biblia? Mucha gente dice que la Biblia está llena de cuentos y leyendas. ¿O qué es un libro anticuado? ¿O demasiado difícil de entender? ¿Pero, ¿es eso cierto? ¿Será verdad lo que la gente afirma sobre la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué la gente cree que la Biblia dice que Dios controla el mundo? ¿Por qué la gente cree que la Biblia dice que Dios controla el mundo? ¿Puede amor ser el responsable de todo esto? La explicación que da la Biblia tal vez le sorprenda. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el control del maligno. Un ser invisible, poderoso y malvado, es quien maneja este mundo lleno de odio y maldad. Por eso, sin importar cuánto nos esforcemos, no conseguimos resolver los problemas del mundo. Pero hay buenas noticias. La Biblia promete un futuro mucho mejor. Nos explica por qué están las cosas tan mal, cómo Dios las arreglará y qué podemos hacer mientras tanto. Millones de personas de todo el mundo cuando han descubierto en la Biblia las respuestas a las preguntas más importantes. ¿Le gustaría descubrirlas a usted también? Los testigos de Jehová estarían encantados de ayudarle. Solicite un curso bíblico en nuestro sitio de Internet y un testigo lo visitará a la hora y en el lugar más convenientes para usted. Bien, pues después de ver este vídeo, lo mejor que creo que podemos hacer es presentar a nuestro invitado, que por cierto, ya tuvimos el privilegio de contar en otra ocasión, en otro programa con él. Estamos hablando de Alfonso Alonso Manzanal, que es el delegado de Información Pública de los Testigos de Jehová aquí en Madrid. Alfonso, buenas noches una vez más y bienvenido a este tu programa, el Se Buscan Locos, pero eso sí, por la cordura. Muchas gracias, sin duda un placer volver. Fue una experiencia positiva y muy grata. También. Sí, espero que resulte igual o parecida. Estoy seguro que así va a ser, Alfonso. También tenemos, por supuesto, a nuestros compañeros. Don Amadeo Álvarez, de Galicia llegó y para prestar apoyo su mano no tembló. Buenas noches, don Amadeo. Buenas noches, don José. Buenas noches, Mariano. Y, como no, buenas noches, Alonso. También tenemos que decir que en la vez anterior, cuando este programa lo hacíamos en radio, pues nos estaba acompañando Amadeo. Y Mariano Conde, buenas noches, don Mariano. Buenas noches. Ya sabéis, el mejor guitarrero de la península ibérica y me quedo corto. Él no nos acompañó la otra vez. No. Sí tú, pero sí, con ese poema precioso que seguro que recuerdas el poema. El poema fue una maravilla. Bueno, pues buenas noches. Entonces, ¿y qué os parece si entre los tres, entre los tres, pues le vamos a ir haciendo preguntas a Alfonso Alonso sobre el reino y todo esto para aprender un poco más lo que decíamos hace un momento, ¿no? ¿Qué es, cuando pedimos venga a nosotros tu reino, qué es ese reino realmente? ¿Os parece bien? Muy bien. Venga, adelante. ¿Comienzo yo? Perfecto. ¿Sí? Venga, pues directamente, Alfonso. ¿Qué es el reino? Cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ¿qué es ese reino? Bueno, ese reino en realidad es un gobierno, un gobierno que Dios ha establecido para beneficiar y regir los asuntos de la tierra según su propósito. Hemos de decir que este es un tema en fin, muy importante porque afecta al 33% de los habitantes de la tierra ya que el 33% afirma ser cristiano o tener estas ideas. De modo que hablamos de más de 2.000 millones de personas. ¿33% de la tierra? El 33%. Y claro, todos ellos usamos de alguna manera el llamado Padre nuestro que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Claro, algunas personas han enseñado que el reino de Dios en realidad es algo etéreo porque eso es una condición de corazón pero veremos esta noche que no es así. También algunos creen que es un espacio en el cielo para estar junto a Dios cuando te mueres y ya está. Y algunos hasta tienen sentimientos que son muy válidos porque los sentimientos es difícil de gobernarlos o juzgarlos, ¿no? Uno los siente y los expresa pero claro, eso no responde a la realidad de lo que es el reino. Decíamos que es un gobierno tiene su sede en los cielos por eso también se le llama el reino de los cielos y cuando decimos tiene su sede en los cielos es para gobernar la tierra todos sabemos que los grandes o sea, los países no hace falta que sean grandes pues tienen el gobierno lo tienen en una de las capitales no está en todo el país el reino de Dios le ocurre lo mismo no está en todas partes como algunos podrían pensar está aquí o está donde yo vivo donde vive mi tía tiene una capital si no, tiene una capital y esa sede está en los cielos pero desde luego dirige su atención a los asuntos de la tierra porque ese es el propósito que el reino tiene y solo por aclararlo diré que se parece bastante a lo que es un gobierno humano porque aunque claro supera con creces en cualquier campo a un gobierno humano tenemos que decir que tiene súbditos luego ya empezamos a romper esa idea de corazón de sentimiento tiene súbditos tiene un programa de educación tiene pues también un programa de auxilio de socorro bueno tiene una distribución que has dicho en la introducción de dar alimento gratuito no solo a los testigos de Jehová sino a cualquier persona que lo desea y claro eso se ve que hay un ente ahí detrás que es una realidad que es una realidad así que para empezar diríamos que esto esto es lo que es el reino un gobierno de Dios que está en los cielos muy bien pues bastante bastante claro el reino de Dios es eso un gobierno con una sede como has comentado tú con una sede con una capital desde donde rige que en este caso es en los cielos y según has comentado desde los cielos va a ejercer su poder sobre la tierra como puede ser por ejemplo el caso de España la sede del gobierno está en la capital Madrid pero desde Madrid imparte su gobierno a toda la nación dice dice el Padre Nuestro venga a nosotros tu reino y las palabras inmediatas que se dicen a continuación dice para que se haga tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo esto no es algo una condición de corazón esto no es un sentimiento pedimos que venga el reino pues para que se haga la voluntad de Dios ¿cuál es la voluntad de Dios para la tierra? pues todo el mundo sabe de alguna manera sobre todo estos más de 2.000 millones de personas saben que el propósito de Dios en la tierra era hacer pues un paraíso de toda ella porque puso en Edén Adán y Eva pero les dijo tener hijos y extender el paraíso hasta que se llenara la tierra eso se frustró por culpa de Adán y su pecado pero Dios no renunció a que se haga su voluntad pero se vio forzado a tener que traer a Jesús en lugar de Adán y a formar este ente este reino que arreglará los asuntos de la tierra repito para que se haga la voluntad de él de Dios no de Jesús de Dios porque el reino es de Dios en la tierra muy bien vamos entonces con otra pregunta Mariano si no te importa la segunda pregunta ¿por qué se llama reino de Dios? bueno se llama reino de Dios porque pertenece a Dios es no es Jesús él ha nombrado a su hijo Jesús el rey pero está el reino es de Dios Dios está por encima de es quien controla el reino y con él Dios es el que beneficiará por eso se llama el reino de Dios y como hemos dicho pues su sede está en los cielos pues ya que estamos en el tema no le dejéis ni respirar ni nada no le dejéis ni respirar un poco pues entonces ya para que continúe pues ¿quiénes gobiernan? y ¿cómo lo podremos saber nosotros? bueno la Biblia menciona que Jesús dijo que le había dado toda autoridad en el cielo y en la tierra había recibido autoridad esto lo puede leer cualquiera en Mateo 26 18 que él mismo dice he recibido toda autoridad en el cielo y también sobre la tierra Dios Jehová ha permitido que su hijo seleccionara a otras personas que irían al cielo para gobernar con él pero para gobernar la tierra de modo que quienes son los que gobiernan pues es Jesús como rey nombrado por su padre y naturalmente asociados a Jesús pues una cantidad pequeña de personas que gobernarán tienen esa misión de hacerlo en los cielos sin duda si leyéramos en revelación capítulo 5 versículos 6 y 10 porque seguramente habrá oportunidad de poderlo ver después pues dice que con su sangre compró para Dios personas de toda tribu y pueblo y nación e hiciste que fueran reyes y sacerdotes para nuestro Dios y han de reinar sobre la tierra esto va en contra de de la condición de corazón no de los ojos quiero decir que tengo dificultad para leer pero está bien está bien lo intuyo pero la idea la idea es esa que hay gobernantes el rey no pues ya no es una condición de corazón hay un rey que es Jesucristo y luego reyes y sacerdotes asociados que son 144.000 que tienen la esperanza de ir al cielo quien selecciona y unge a estos Dios pero ha permitido que su hijo seleccionara a estas personas para que gobernarán con él también en la biblia se le llama la novia la novia del cordero porque es semejante a una esposa si me permites un segundo para ir desmenuzando un poquito lente y pausadamente el asunto estamos hablando de que hay personas que van a los cielos bien pero esas personas no van a los cielos para estar así pululando por los cielos sino van según te acabo de escuchar mencionar de revelación del libro de revelación o apocalipsis que van con un cometido que es reyes y sacerdotes es decir que ellos van a gobernar también y lo de sacerdotes en qué sentido bueno el sacerdocio de israel era un tipo de las cosas que habrían de venir y entonces allí los sacerdotes lo que tenían la misión es de hacer sacrificios a favor del pueblo de israel esto tenía dos propósitos uno recordarles que necesitaban al cordero de dios que quitaba el pecado del mundo así que han pasado siglos haciendo estos sacrificios esperando que viniera la descendencia prometida o silo aquel que tiene el derecho legal y la otra era un modo de purificar al pueblo y ayudarle a mantenerse espiritualmente limpios bueno esto es lo que harán después cuando se convierta la tierra en un paraíso pues tanto Jesús como sus 144.000 lo que harán es ayudar a la humanidad a alcanzar la perfección es decir que la humanidad entera tiene la esperanza de vivir en el paraíso todos jóvenes estaremos ahí en estado perfecto y disfrutando de una tierra paradisíaca que en sí lo es lo que pasa es que el hombre la tiene muy estropeada pero con su flora y su fauna pues para aquellos que tan solo quieran aprender de dios y obtener estas promesas muchas gracias Alfonso si te parece bien vamos a a ver algunas opiniones que nuestros compañeros Amadeo Álvarez y Sergio han recabado en la calle y vamos a ver valga la redundancia que opinan las personas cuando se les pregunta sobre el reino ¿Qué es para usted el reino de dios? Pues en el reino de dios dios es lo principal el amor lo que pasa es que es complicado de yo que sé de explicar es una cosa y teniendo fe pero pasa que muchas veces dentro de la fe dudamos pero vamos yo creo aunque aunque tengo mis dudas que Jesucristo es dios y creo aunque ahora no soy muy practicante mira ahora acabo de salir de la iglesia siempre que pasa una iglesia me gusta visitar el sagrario el santísimo en la Eucaristía el reino de dios está también aquí en la tierra si aquí vives tranquilo y eso pues allí es un paso distinto cuando te mueres pero seguir eso creo no sé y usted entonces cuando reza el padre nuestro y llega a la parte que dice venga a nosotros tu reino ¿para usted qué significa eso? bueno tu reino quiere decir que no sé profesar la fe y estar con dios creo que es eso por lo menos eso es lo que se pide a nosotros tu reino es la fe sí sí que es lo que enseñó Jesucristo pasa Jesucristo enseñó cosas muy sencillas y la humildad y para la gente sencilla pero luego hay organizaciones que bajo el nombre de dios pero luego no lo practican y yo creo que es más tanto es la caridad pero también es la justicia y mira a la gente más la caridad que la justicia y es al contrario yo creo que tenía que ser la justicia antes que la caridad ¿qué es para usted el reino de dios? es algo muy importante saber que algún día llegaremos a la plenitud con dios y estaremos ahí todos unidos sin guerras con llenos de paz de amor de alegría para mí eso es lo que tú dices usted supongo que ha rezado muchas veces el padre nuestro sí y cuando llega la parte de venga a nosotros tu reino ¿para usted eso qué significa? pues una profundidad muy grande porque te llega al corazón eso llega tu reino tu reino entonces estaremos en el reino gozando con él allí en el reino que es su reino el cielo la gloria y ya empezamos a gozar el reino de cristo aquí en la tierra venga aquí tu reino ya aquí empezamos a gozar el reino de dios aquí ya mismo en la tierra ahora mismo algo muy importante y muy profundo para nosotros los creyentes que no tiene fe a lo mejor no tiene esa credibilidad pero nosotros como creyentes así lo pensamos y lo sentimos entonces ¿ustedes creen que el reino de dios va a ser vigente aquí en la tierra? creemos que el reino de dios ya lo es desde que jesucristo vino al mundo él nos enseñó la forma que es en vez de utilizar el odio el perdón en vez de la vengancia la reconciliación y ya se empieza a vivir aquí en la tierra bien Alfonso después de ver estos estos vídeos estas opiniones que hemos como decía antes recabado a través de nuestros compañeros en la calle pues yo saco algunas algunas preguntas que me gustaría hacerte ¿no? dice jesucristo es dios uno de ellos decía sí jesucristo es dios tú estás comentando que para nada ¿no? que jesucristo no es dios ¿quién es jesucristo? esa pregunta se la hizo jesús a sus discípulos y algunos tenían ideas allí por jerusalén de si era elías o era no sé qué y él le hizo la pregunta directa ¿y vosotros quién decís que soy yo? y pedro que era siempre quien estaba dispuesto a tomar la delantera al contestar dijo tú eres el hijo del dios vivo y cristo reconoció que el espíritu santo le había ayudado a dar la respuesta correcta o sea jesucristo es el hijo de dios es el principio de la creación luego tuvo principio porque lo hizo dios él es una criatura más que jehová ha creado y lo ha otorgado el privilegio de ser primogénito unigénito y ahora le ha dado el reino y una pregunta rápida que me viene ahora mismo a la mente después de comentar que jesucristo es el principio de la creación por dios y a dios quien lo creo hombre dios es eterno es desde sin principio y sin fin esta es una idea que puede resultar para la razón un poco pero si uno se asoma al universo puede ver que es eterno de modo que quien lo ha creado tiene que ser mayor que el universo pero el universo es más eterno de lo que nos parece no es eterno tiene límites pero su grandeza y expansión indica que quien lo ha creado tiene que ser luego cuando vemos las cosas que ha creado como son las estrellas los soles hay que comprender que el creador tiene un poder ilimitado ilimitado y luego pues se le conoce por las cosas hechas evidentemente todo eso nos habla de dios bien también comentaban que el reino ya está en la tierra he escuchado en una de las opiniones que el reino ya está en la tierra eso es real o no es real bueno he dicho que el reino tiene su sede en los cielos sin embargo la humanidad entera pide venga a nosotros tu reino que quiere decir eso no que el gobierno vaya a bajar a la tierra porque son criaturas que una vez que han resucitado son criaturas espirituales que están en el cielo lo que queremos y pedimos con eso es que tome acción de las cosas en la tierra que venga tu reino con el fin de que se haga tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo o sea lo pedimos con un propósito con un propósito que se haga la voluntad de dios en la tierra como uno que está en sevilla no necesita decirle al rey venga usted para acá majestad para que se haga su voluntad el rey puede hacer que desde madrid se haga la voluntad de sevilla es una muy buena una buena ilustración bien he escuchado también decir que esto es algo muy profundo eso es algo tan profundo entender que es el reino porque tú lo estás contando yo no sé si os parece a vosotros pero lo estás contando de una manera bien sencilla bueno yo en defensa de las personas que han comentado es que no se les ha enseñado es yo cuando lo he dicho es sencillo porque el padre nuestro si lo repito otra vez es que venga a nosotros tu reino para que se haga tu voluntad en la tierra o sea que el propósito de Dios se envuelve a la tierra y el reino tiene como misión arreglar la tierra pero claro esto no lo han enseñado hemos visto que las dudas la incertidumbre la pareja pues en el cielo dice aquí en la tierra o desde que vino Jesús en fin buenos deseos y desde luego opiniones que están envueltas con los sentimientos y que para mí yo creo que son muy muy respetables pero que causan esa tristeza de que no tienen un conocimiento claro de lo que es el reino de Dios vale si no te importa y hemos dicho que hay quienes gobiernan en ese reino y también hay súbditos no no sé porque por lógica imagínate España sin españoles por decir algo no si hay súbditos hay súbditos el reino el reino tiene ahora más de 8 millones de súbditos en la tierra que están ayudando a otros tantos es decir a otros 9 millones de personas a hacerse súbditos del reino decir 8 millones de esto nos pone por encima de países como Suiza y algunos del centro de Europa no tendrían tantos habitantes es una realidad del reino pero los súbditos no son súbditos cualquiera bajo la educación que da el reino resulta que estas personas son personas que sobresalen por su elevada moral son gente honrada gente que no va a la guerra no engañan no mienten es decir son personas no tienen vicios digo vicios en el sentido vicios peligrosos como fumar emborracharse cosas así claro eso ¿quién lo puede conseguir eso? están en toda la tierra repartidos tampoco es un grupo localizado que puedan controlar están en toda la tierra en más de 239 países y territorios y donde vaya uno y se encuentre con este pueblo con los testigos de Jehová verán que las personas son todas más o menos igual lo que sí hay algo que a mí me impacta muy mucho hablando de de estos súbditos del reino es que efectivamente como tú dices hay súbditos a nivel mundial y uno ve por ejemplo pues que hay dentro del mundo lógicamente donde vivimos pues hay personas que literalmente se están matando sin embargo súbditos de este reino que comentas tú van juntos y mientras que fuera se están matando ahí dentro se tratan como hermanos bueno su elevada moral es tan grande que lo que dedican su vida es a ser bondadosos con los demás incluso con los que no son bondadosos con ellos es decir ya me voy a meter con nosotros entonces pero eso es gracias a la educación que recibimos como súbditos de este reino y está al alcance de cualquiera ¿cuánto va a durar ese gobierno? pues Daniel 2.44 dice que él ha establecido el reino y que durará para siempre llevará a cabo la voluntad de Dios que la tierra sea un paraíso y que la gente que vive en él pues van a ser absolutamente felices yo creo que las cosas que estoy diciendo pues son cosas que se pueden contar y casi tocar ¿y qué leyes? Amadeo, Mariano ¿qué leyes rigen en ese reino? pues leyes que emanan de la palabra de Dios esto es la Biblia pero son muy sencillas la ley de Dios Jesús resumió el decálogo los diez mandamientos que no estamos bajo los diez mandamientos a Israel se le dieron diez mandamientos y unas 600 leyes asociadas para en fin educar a su pueblo y protegerlo Jesús dijo que había dos mandamientos amar a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y él dice este es el primero y el más grande de los mandamientos junto con este hay otro amarás al promígimo como a ti mismo y dice y estos dos estos dos son la ley los mandamientos más grandes y ahí está contenida la ley y los profetas si hago una pequeña reflexión lo vamos a entender en la ley que se dio a Israel pues no se tenían que hacer imágenes estaban prohibidas entonces había una razón para detallar en esas 600 reglas las cosas que podían o no podían hacer pero cuando uno coge la ley del Cristo que también se le llama la ley del amor pues entonces si uno ama a Dios con todo su corazón y con toda su mente y con toda su alma resulta que por amor a Dios uno no va a hacer imágenes porque eso ofende a él eso no le gusta al creador no hace falta que haya algo que lo diga si es por amor no voy a hacerlo en el segundo mandamiento no necesito que me pongan no matarás no robarás no desearás la mujer de tu prójimo si amas a tu prójimo como a ti mismo dice Jesús ese mandamiento recoge todos los delitos está explícito ahí claro pero claro hay que aprender a vivir de acuerdo con esa ley vivir de acuerdo las leyes en realidad para los cristianos se fundamentan en principios no en reglas las leyes en el pasado tuvieron en fin épocas en que no han dejado de aplicar por ejemplo antes si violabas la ley de los diez mandamientos una de ellas pues tenías que ser cortado de tu pueblo eso quien dice ahora que estamos bajo los diez mandamientos no aplica eso entonces no está aplicando la ley pero en cambio la ley del Cristo huye de eso en el sentido de que la ley del Cristo se basa en la ley del amor y ahora los que quieren pues quieren vivir desarrollan su vida en armonía con esos principios principios de amor bueno yo lo quería decir entonces en concreto ¿qué beneficios aporta el reino a la humanidad en general? buena pregunta don Amadeo sí buena pregunta claro bueno los principios que aporta son muchos por ejemplo esto que he dicho la transformación de la gente que convierte a personas en personas de alta moral de una vida moralmente limpia pero además de eso pues está dispuesto a educar y enseñar este beneficio a cualquier persona en toda la tierra eso que se ha visto en el vídeo al principio es una en fin es un un deseo que se expresa el que queremos ayudar a la gente a que pueda ser educada se le da alimento espiritual lo dijo José al principio director de nuestro programa dijo gratis los cursos de la biblia son gratis pero cuando hablamos de las publicaciones que se estudian también son gratis y son millones y millones de publicaciones hemos hablado de que hay nueve millones de estudios que están haciendo un curso bíblico por toda la tierra que los atienden esos otros ocho millones de súbditos o sea beneficios muchos pero hay más cuando esto llegue a su cumplimiento pues entonces heredaremos vida eterna porque es lo que Dios quiere Dios quiere que lo que perdió Adán la humanidad lo recupere y ha pagado un precio y muy alto esto no será así sino que un hijo perfecto de él Adán pecó y perdió lo que tenía de modo que no podía darle a su descendencia la herencia de la vida eterna la tenía Adán pero la perdió vino Jesús y Dios ahí ha aplicado un poco ojo por ojo y diente por diente no valía un humano para sacrificarse porque un humano no valía lo que Adán Adán era perfecto los demás todos imperfectos así que tuvo que traer otro hijo en este caso a Jesús para que muriera una muerte que no merecía y sólo para hacer el rescate pagar lo que había deteriorado aquel y en virtud de eso ahora Jesús podía reclamarle a su padre porque no tendría que haber muerto ya que no había pecado y era perfecto reclamó a su padre pues la descendencia de Adán le dijo no he tenido prole pues compro la descendencia de Adán así que desde Abel desde el hijo de Adán pues todos tendrán la esperanza de resucitar en la tierra en la tierra poder vivir aquí y vivir en un paraíso Alfonso Alonso estás hablando de vida eterna aquí en la tierra estimo que no en estas condiciones por supuesto porque si no no tendría mucha gracia esto de vivir eternamente tal y como vemos la situación la pregunta que yo te hago es ¿cuándo va a ocurrir esto? Bueno ¿cuándo va a ocurrir? pues dentro de muy poco si fuéramos a la Biblia hay textos bíblicos que demuestran lo cercano lo cercano que está una de ellas es que Mateo 24 14 dice Mateo perdona 24 14 24 14 si ahí menciona la expresión que pides en la pregunta dice estas buenas nuevas se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones y sabes lo que dice a continuación y entonces vendrá el fin así que Dios lo que ha hecho ha sido advertir a la humanidad de la eminencia de lo que está pasando Jesucristo por no usar mucho tiempo ni tampoco la Biblia como la hicimos la otra vez os puedo decir que le hicieron esa misma pregunta a sus discípulos estando en Jerusalén le dijeron señor le hicieron una pregunta en tres ¿cuándo serán estas cosas? él había dicho que el templo de Jerusalén iba a ser destruido luego le preguntaron ¿cuál sería su presencia? la señal de su presencia y ¿cuándo la conclusión del sistema de cosas o fin del mundo? como dicen otras traducciones y Jesús contesta y ahora Jesús ¿qué hace? Jesús dice van a oír de guerras informes de guerras pero no se aterroricen porque esto no es porque se levantará nación contra nación y reino contra reino ¿alguien sabe aquí cuándo ocurrió eso por primera vez? lo voy a decir yo la primera guerra mundial la primera guerra mundial por eso se le llama la primera alguien podría decir no pero siempre ha habido guerra ya pero se ve que como levantarse nación contra nación y reino contra reino es la primera y el texto siguiente dice que eso solo era el comienzo porque eran principios de dolores de angustia de modo que después de la primera la segunda y como ha dicho algún líder hace un poco pero que todos lo sabemos el mundo sigue en guerra mundial el mundo sigue en guerra mundial entonces estamos justo en el tiempo que Jesús señaló para que viniera el tiempo del fin Jesús gobierna desde 1914 él ha sido entronizado se sabe por estas señales porque le dijeron cuál será la señal de tu presencia de modo que él está cabalgando y ahí he traído una foto muy pequeña me hubiera gustado traerla más grande de los famosos cuatro jinetes del apocalipsis enfoquen un poquito nuestras cámaras para ver esos cuatro jinetes cuatro jinetes conocidos bueno pues el jinete primero va en un caballo blanco es Jesús y sale dice para vencer ya la primera victoria que obtuvo Jesús fue de arrojar de los cielos a Satanás el diablo a la tierra ¿cómo notaría la tierra ¿cómo notaría la tierra este efecto de expulsarlos? pues ya lo dijo se levantará nación contra nación entraría el mundo en una convulsión pero el primer jinete no lo vemos porque iba por el cielo ¿correcto? pero los otros tres sí pasaron por la tierra era el caballo rojo que era guerra se le dio autoridad para quitar la paz y en eso estamos desde 1914 en adelante el siguiente era pálido perdón negro como el hambre porque era el que señalaba la necesidad la escasez de alimento bueno pues ese jinete lo hemos visto transcurrir a una hora con toda la cultura el desarrollo que hay sigue cabalgando millones se mueren de hambre y si señalamos a los niños se están muriendo de hambre por mucho que piden por mucho que hacen esto está ahí y luego el cuarto jinete es un caballo pálido que son las pestes es decir el mundo está atribulado por sus propias pestes enfermedades y pestes de toda índole que queramos ya sea el sida en fin esto va pasando es curioso que detrás va el Hades como en las carreras de bicicletas el coche escoba no sé si cuando pasa el coche escoba es que ya va recogiendo todo limpiando bueno pues dice que detrás de esos cuatro jinetes va el Hades el Hades es la sepultura común de la humanidad o seol en hebreo Hades en griego no es la sepultura un sitio donde metes un muerto o cinco cuerpos es la sepultura común de la humanidad es decir si alguien es enterrado en el mar pues está en el Hades si alguien ha sido volatizado pues está en el polvo del suelo así que los cuatro jinetes indican que estamos a punto que esto está a punto y luego el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo en su carta su segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículos 1 hasta el 5 dice más sabe esto que en los últimos días se presentarán los últimos días dice Pablo se presentarán tiempos críticos difíciles de manejar porque los hombres serán amadores del dinero blasfemos altivos no dispuestos no dispuestos a ningún acuerdo los hijos serían desobedientes a los padres bueno así da como si estuviéramos leyendo el periódico de esta mañana es un retrato de lo que es la sociedad en la que estamos muriendo bueno pues dice que en los últimos días eso ocurriría el pistoletazo del fin pues lo he dicho antes cuando se predicara porque estas cosas había que anunciarlas como había que anunciar lo que dice revelación en el Apocalipsis 21.4 que va a haber vida eterna que las lágrimas no serán más ni habrá ya muerte de modo que el pistoletazo es que hay que avisar a la gente y dice que hasta que no se avisara a todos cuando se predicara las buenas nuevas en toda la tierra entonces vendría el fin y sabes qué pues que es que la tierra ya está predicada esto es fuerte lo que acabas de decir en toda bueno ya lo he mencionado si porque recuerdo lo que acabas de decir lo tengo que apuntado Mateo 24.14 y has dicho que la señal sería esta buena nueva del reino se predicarán en toda la tierra habitada hubiera gustado leerlo pero si si no lo tengo ya aquí se predicarán en toda la tierra habitada hemos ganado tiempo así también muy bien vamos me ha dejado pensando con esto de que ya está toda la tierra predicada vamos a un corte publicitario y seguimos aquí charlando sobre sobre el reino chao chao chao